Comprensión lectora, ficha técnica número 13. Reconocer el tipo de texto que se utilizaría en una situación concreta. ¿Cómo responder a la siguiente pregunta? Después de ver el último juego del torneo de béisbol, a Jacinto le surgió el deseo de dar a conocer un análisis valorativo de los hechos más relevantes sucedidos durante el juego. Jacinto tiene el deseo de presentar a sus amigos y conocidos el desarrollo de este acontecimiento. Número 1. Lee detenidamente la pregunta y subraya las ideas clave. ¿Qué tipo de texto debe redactar Jacinto para este propósito? Número 2. Lee las opciones de respuesta e identifica cuál de ellas permitiría cumplir con lo solicitado. Inciso A. Ensayo. Inciso B. Crónica. Inciso C. Memorias. E inciso D. Diario personal. Ensayo. Recuerda que un ensayo tiene la finalidad de presentar una postura referente a un tema polémico. Por lo tanto, relatar y dar la opinión de lo sucedido en un juego no es el que hacer del ensayo. La crónica es un texto periodístico que tiene como finalidad relatar los acontecimientos siguiendo el orden en el que surgieron, además de comentar y hacer un juicio valorativo de lo que acontece. Por lo tanto, Jacinto tendrá que redactar una crónica, pues se apega a sus intenciones. Las memorias son documentos que contienen las experiencias de la persona que lo redacta, ya sea de campo o laborales. Por lo tanto, para las intenciones de Jacinto, este tipo de documento no serviría para lograr su objetivo. El diario personal es un documento donde la persona narra los acontecimientos y las experiencias vividas, por lo tanto, no cubriría las expectativas del autor. Investiga los diferentes tipos de documentos que se pueden redactar. Esto te permitirá utilizar el adecuado en el momento justo.